en la dependencia del Colegio Público Giner de los Ríos, en un espacio que prácticamente no servía para nada, era un almacén del colegio y que, pensando en mejorar los servicios públicos, como siempre es nuestro objetivo, pensamos, y gracias al Plan Extraordinario de Empleo, reconstruir este almacén antiguo en algo tan demandado y tan importante como es un comedor escolar, el cual carecemos en Villarobledo y creo que es una iniciativa importante. Las obras prácticamente están rematándose a falta de algunos detalles, de pintura, pulir el piso y pintura, y por aquí han pasado muchos oficios, gracias también al Plan Extraordinario de Empleo y gente muy cualificada que han estado aquí desarrollando una labor, no es una obra grande, pero sí es una obra compleja en el sentido de que han tenido que pasar gran cantidad de oficios, albañiles, pintores, electricistas, fontaneros, para arreglar también las infraestructuras que estaban muy deterioradas, y, bueno, pues poco a poco vamos dándole cara a esta obra que yo creo que va a ser bien recibida. Como digo, estamos rematando. Es un comedor de aproximadamente unos 120 metros cuadrados y que acogerá esa gran demanda que ya existe de muchos padres porque les interesa este servicio. Remataremos pintura. Se ha alicatado la zona para cumplir también con las especificaciones técnicas para un sitio como este, un comedor escolar. Se han cambiado tuberías de desagüe, se va también a hacer un pequeño lavadero industrial, que también es obligatorio, puertas cortafuegos, se han cambiado las ventanas que estaban muy viejas, muy deterioradas, se han hecho ventanas y puertas nuevas, también en carpintería, se ha actuado también en renovar lo que es la red de electricidad, y prácticamente lo que nos falta es rematar de escayola, pintar y pulir el piso. Con lo cual va a quedar una obra, yo creo que estupenda, y al servicio de muchas familias y de muchos padres que lo están demandando. Muchas gracias. Bueno, bien, buenos días. Como dice Juan Luis, estamos en Gineros de los Ríos, estamos en el que va a ser el nuevo comedor escolar de Villarroledo. Hay que hacer un poquito de historia. Villarroledo siempre tuvo un comedor escolar subvencionado para aquellos niños o alumnos o alumnas que por sus circunstancias singulares en su familia no tienen dificultades para tener un plato al día o porque sus padres tienen trabajos complicados de conciliación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre lo hubo, estaba ubicado en el Colegio Virgen de la Caridad hasta que llegó el Partido Popular. Ese Partido Popular del que siempre hablamos de forma no despectiva, sino decimos lo que hicieron, que fue cerrar servicios. Y no se les ocurrió otra idea que cerrar ese comedor. Se dijo entonces que es que no había demanda de alumnos, eso fue mentira. Pasó lo que con las escuelas infantiles, subieron las tasas en las escuelas infantiles, las familias no pueden pagar, por lo tanto, no hay alumnos, tenemos que cerrar o cerramos. Esa es la justificación. Con el comedor de Virgen de la Caridad pasó algo parecido, no con tasas, sino que quitaron las subvenciones de las familias necesitadas que iban a ese comedor. Por lo tanto, las familias no tienen, no pueden pagar el comedor escolar, venden que no hay demanda y cerramos. Y cerraron. Y a día de hoy solamente hay un comedor que es en el Colegio Giner de los Ríos. ¿Por qué este comedor en Giner de los Ríos? Porque, primero, es en algo que creemos, es algo, un servicio que tiene que haber en Villarroledo, con tantos alumnos, tantos colegios, no puede ser que solamente haya ese comedor de Virrey y entendemos que tiene que haber otro. Segundo, porque había demanda, y lo demanda la comunidad educativa de este colegio, no solamente los padres, sino también los profesores, los maestros, las maestras y los alumnos. Con esa demanda de un comedor para Giner, y nosotros, que creemos en que tiene que haber otro comedor escolar, nos fuimos a Casa Perona con el delegado de la Junta y el director provincial, y el compromiso fue ese, que lo íbamos a meter dentro del Plan Extraordinario de Empleo. Dentro de esas 29 memorias para Villarroledo hay una que es esta, esta de este comedor escolar. Tengo aquí los datos económicos, son 32.000 euros más 11.500 en materiales, total un presupuesto de 43.500 euros, cinco trabajadores trabajando aquí durante esos seis meses. El compromiso no es que este comedor escolar es el comedor específico del Colegio Giner de los Ríos, no. Este comedor escolar va a dar servicio a cualquier alumno de la localidad de Villarroledo, de la ciudad. Si hay que hacer dos turnos, se harán. Ese fue el compromiso al que llegamos en Casa Perona con el delegado de la Junta, el director provincial y los representantes de los padres, y así se va a hacer. Va a estar en funcionamiento para el próximo curso escolar, y ya me adelantan que ya hay más de un centenar de niños interesados en este escolar. Por lo tanto, va a ser necesario, Juan Luis, sí o sí, dos turnos. Hablaba Juan Luis de que era un espacio, un almacén. Aquí se han fusionado lo que era la sala altia de ordenadores de este colegio, una sala altia de ordenadores que también fueron dotados por el Gobierno entonces de Barrera, el Gobierno socialista de la Junta, cuando se transfieren las competencias en el año 2000, a todos los colegios de toda la comunidad, se le dotó de una sala altia. Esa sala altia ya estaba obsoleta y, hablando en coordinación siempre con los maestros del centro, donde era la mejor ubicación, se pensó que fuese unir la sala altia con un almacén que en tiempos pasados también fue cocina, pero ahora era un almacén del conserje. Se ha unido, también pensando en que tenga entrada independiente al colegio, que tenga entrada por la calle El Greco, para los niños y niñas que no son de este colegio, no están escolarizados aquí, vengan directamente al comedor con entrada directa. Y salida al patio también, cuidando mucho las medidas de accesibilidad, porque eso, a día de hoy no se pueden hacer obras sin medidas de accesibilidad y sin rampas, para que cualquier niño con cualquier tipo de discapacidad también pueda hacer uso de este comedor escolar. Lo que falta es rematar, el comedor físico está prácticamente y luego ya ponerlo en funcionamiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En coordinación con la comunidad educativa, con el AMPA, con los padres, contando con ellos, va a ser tipo catering y, bueno, pues va a dar, como digo, un servicio de comedor escolar para toda la ciudad. Pondremos también, veremos a ver cómo lo enfocamos, habrá que traer los niños de otros colegios, ya veremos, ya están las concejalas, tanto de educación viendo el asunto para ponerlo en funcionamiento. En este colegio también hay otra obra, que es la del patio, que era un proyecto antiguo, un proyecto del Gobierno socialista, cuando fue alcalde Pedro Antonio, que se cedió una parte de terreno para ampliar el patio infantil. También lo estamos haciendo con ese plan extraordinario de empleo. Ese presupuesto son otros 50.000 euros para ese patio. En total, en Ginés de los Ríos se van a invertir 93.500 euros. Todo esto lo paga la Junta, la Junta, la Diputación y una parte pequeña del Ayuntamiento. Y esto hubiera sido imposible sin esa apuesta grande del presidente Page, con ese plan extraordinario de empleo que mete en Villarobledo en seis meses más de un millón de euros, que nos permite tres cosas, un millón de euros que entran en las familias que estaban y hemos rescatado, así ha sido, entran en las familias que estaban muy necesitadas, un millón de euros que nos permite cuidar los servicios y apoyar los servicios, recuperar esos servicios, entre otros que cerró el Partido Popular, y un millón de euros, un millón y pico, que le viene muy bien a este pueblo para poder arreglarlo y mantenerlo y sacarlo de esa etapa no gris, sino negra, de desidia y abandono que tuvo el Partido Popular. Lo digo siempre, los dos extremos. Cuando el PP gobierna, cuando ha gobernado Valentín Bueno, ha cerrado servicios, un ejemplo claro, tangible, cerró el comedor en Virgen de la Calidad y nosotros vamos a abrir uno en Ginés de los Ríos. Sí, me gustaría saber si ya se tiene pensado o se sabe con certeza cuántos alumnos van a caber aquí y cómo se baremará un poco el acceso de las familias, de los alumnos, de las familias. En eso estamos trabajando ya y lo vamos a hacer con la comunidad escolar. Ya le digo que hay más de un centenar de alumnos que ya han dicho que quieren venir a este comedor escolar. Hay alumnos de otros centros y estamos ya… Ayer mismo lo hablaba con la concejala de Educación, también con la concejala de Cultura, que se pongan ya a trabajar en ese sentido, están trabajando, para ver cómo hacerlo. Porque, evidentemente, tendremos… Si un niño que va, por ejemplo, a Diego Requena o a Virgen de la Calidad quiere venir aquí, lo que tiene que facilitar la Administración es la conciliación laboral. No puedes hacer a una madre o a un padre y ir a por el niño a las dos para traerlo a este comedor, porque posiblemente no sería funcional. Entonces, vamos a ver de qué forma podemos coordinar toda esa demanda para que vengan niños de los otros colegios. Entiendo que los niños de Virrey seguirán yendo a Virrey, pero, bueno, este comedor es para toda la ciudad. También para algún niño de Virrey que, a lo mejor, por circunstancias, quiera venir a este comedor. Entonces, cuando tengamos esa demanda lo veremos. También estamos coordinados con la Junta para que las familias que lo necesiten tengan subvención. Es así. Cualquier niño… También es otro compromiso electoral. Dijimos que ningún niño en Villarruedo sin un plato caliente y lo vamos a cumplir. Nosotros no podemos gobernar de espaldas a la ciudad. Valentín, bueno, es una pena haber sido alcalde, y lo digo muchas veces, y haber cerrado servicios y no haber escuchado a nadie. Si es que hay que apostar por los servicios públicos y hay que apostar, por ejemplo, por un comedor escolar. ¿Alguien se imagina una ciudad de 27.000 habitantes como Villarruedo sin un comedor escolar? Eso donde lo digan no se lo creen. Pues aquí hemos estado cuatro años. Así. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando para ello. Pero también porque los alcaldes del Partido Popular, entre ellos Valentín y Bono, no apretaron a Cospedal en ese sentido. Lo digo muchas veces. Escribían un dictado que no entendían. Lo escribían. Nosotros no. Los alcaldes socialistas de la provincia de Albacete y de la región no es que apretemos al Gobierno regional, pero sí le decimos las demandas. Y le dijimos al presidente Page que lo primero era un plan de emergencia, un plan de rescate social que permitiese esas tres cosas. Dinero para los pueblos, que rescatasan las familias y permitiese arreglar y mantener toda la comunidad autónoma. Porque, igual que ha estado Villarrobledo, ha estado el resto de la comunidad autónoma cuando ha gobernado Cospedal. Por lo tanto, nosotros cumplimos tanto el presidente Page en la región, el presidente de la Diputación de Albacete, que también pone cinco millones de euros para que esto se pueda desarrollar, y, por supuesto, el Gobierno local.